Siento que debo acabar mil oportunidades de una vida regalada Y todo es en vano encadenados dentro de esta prisión Tan enajenados, huye de las ciudades, no vuelvas la mirada Hola, bienvenidos. Esta semana estamos en la Madrileña Salao y Rod Donde van a ofrecernos el concierto a presentación de su primer álbum Involución, el grupo de Alcalá de Hinares, Alte Evo Hola chicos, bienvenidos Os presento, está aquí Jorge, a mi pierna, el maquista Luego está Albert, el guitarra, Charlie, Vox y Serra Y Javi, a batería Bueno chicos, para empezar un poquito y que nos conozca Con el arte precedentes, ¿cómo es la génesis del grupo Alte Evo? Bueno, Alte Evo es una banda de Alcalá de Hinares Nacida hace un par de años Y bueno, en el momento en el que se decide que es un producto que puede llegar lejos Que se tiene una buena base, unas buenas canciones Y sobre todo, estamos bien contactados con un gran productor como es Jorge Salán Se decide ir a estudio y a mostrarlo todo, grabar el disco En ese momento, bueno, había aquí unos miembros Pero al final quedamos los que estamos A mí me recogieron por el camino Y acabamos nosotros cuatro grabando nuestro primer disco, Involución A principios de este año 2012 ¿Y qué significa el nombre de Alte Evo? ¿Por qué es este nombre para nosotros? ¿Dónde sale? Pues Alte Evo es, digamos, la manera corta de decir Alte Evo, ¿no? Entonces cuando entramos al estudio, entramos con un hombre Y el hombre no tenía el mejor ese ganso para lo que creíamos nosotros que no era así Entonces empezamos a buscar nombres Y realmente el que más nos gustó y más iba con la banda era Alte Evo, por ejemplo Porque era como la revolución de aquel grupo Y decidimos que fuera Alte Evo Y era para contarlo porque Alte Evo es un poco más caro Y entonces Alte Evo quedaba bastante malo Antes Charlie ha nombrado a Jorge Salán Que es una figura importante en el grupo Es el productor de vuestro trabajo ¿Cómo ha sido la elección de Jorge Salón? Creo que es de los alumnos niños ¿Y cómo ha sido el proceso de trabajar con él? Pues yo soy alumno suyo y trabajo con él también en sus ruedas Y en una de las de sus clases Porque su página fue el productor Y la verdad es que sabía que había producido sus propios discos Y a José del Poco que es también el ingeniero de sonido que llevamos a este disco Y le ha trabajado pues desde el tránsito en Volusión Hasta por Naon Entonces yo le pregunté a él Y a José del Poco que realmente va a sacar el sonido que nosotros era lo que creíamos Y hablando con él pues se lo comenté Y hasta, bueno, ya por otro tipo que ponés Él escucha porque él tampoco produce a cualquier grupo O sea, él elige también a quien quiere producir Porque obviamente no... De hecho la lengua primero Sí Él como, ya sabéis, siempre por mi extenso ya ha trabajado Un poco como Robert, el profesor, el profesor Obviamente él no va a poner su sello en algo que no crea Pero él sí que tenía que escuchar la escena No sé si estaba escuchando, le gustaba Y bueno, sí Buena música, me gusta, suena lo que toma todo Y aparte del proceso de la producción ¿Cómo ha sido la ardua tarea de Alfred este ánimo? Ha sido ardua Pues ahí hay bastantes acécdotas Pues no sabría contarte Si la verdad es que Yo me acuerdo que hicimos tres pruebas de maestros y mezclas El disco se terminé grabando en febrero Pero hasta abril yo creo que no tuvimos eso Sí, en abril Y después pudimos sacarlo Sin el apoyo de nadie Porque podíamos haber sacado en ese momento Puedo haber producido una tira de los CDs que pudiéramos hacer Pero sí que buscamos el apoyo de una discográfica Que nos metimos con Peace Factory Que la gente... Ahora íbamos a hablar bien Pues nos metimos con ellos Para sacar el disco Porque era necesario Es difícil llevar a cabo un disco con quien sea Pues sí, mejor hacerlo con alguien Sí ¿Qué tengo que hacer eso? Caliente Bueno, es que la he respondido, fui ¿Y por qué elegisteis el título de Involución? ¿Se puede decir que es como un disco conceptual? Que habla más o menos No es exactamente conceptual Porque no todo el disco va sobre el mismo tema Pero sí que sacamos el disco de una de las canciones Es Involución precisamente Nuestro primer single Que será Divertido dentro de un poco Y bueno, creemos que este disco es Es una mezcla, un bench de todo lo que tenemos aprendido Sí Y de alguna forma hemos tenido que despedazarlo Como que construirlo como inventar Claro, a veces, porque a veces a veces Para evolucionar tienes que descubrir Digamos, es una manera de repetir Para nosotros la evolución, digamos Es la palabra que define esa evolución O sea, para poder evolucionar Primero tienes que cogerlo Como sabes, no sale O sea, sería aprendida Me acuerdo de una anécdota ahora Me recuerdo un día Que estábamos en el estudio con Pepe Y con Jorge, estaba este muchacho grabando los solos Y dijo, Jorge, venga, va, voy a probar el sonido de la guitarra Sí, sí Y el momento de Jorge haciendo un solo y Alberto así Claro, claro, porque estaba improvisándose En mi madre, una base que iba a ser mi solo y tal Y estaba diciendo, vea, porque él estaba mirando mucho los sonidos Por el sonido de la guitarra Por el sonido de la guitarra Yo no os había escuchado ensayar antes Para que todo fuera más fiel Realmente a lo que nosotros sonaba Pero sí que eligió, cuidadosamente El sonido de los instrumentos Para que tuviese un sonido brevaso Sonar a combate, sonar a potencia Entonces, estaba poniendo el sonido de la guitarra solista Y en el tema de despertar, además Y claro, estaba ahí mirando Y claro, estaba ahí mirando Se fue activo a tocar, pero se fue un poco de Jorge Y se fue sin propias al segundo Que dice, ya le va a tocar aquí Y tú lo vas a grabar en vídeo Cuánt te toca más Lo vamos a que lo veremos Sí, puede que lo veamos Sí, yo creo que alguna cosa Ya haremos en el de aquí no de todo La verdad es que no, yo no sabía Hace poco que me dijo que teníamos un Bastante vídeos de la grabación, yo pensaba que no había tanto Y así que vamos a hacer la grabación Porque yo creo que se empieza a ver como Cómo se trabaja con Jorge Es un placer y además es una aventura Sí, sí, sí Turay es un tío muy cuidadoso No hay tanto él como Ustedes son un tío y meharían Sí, ahí el día. El año de Choc, y otra anécdota Te la vamos a contar otra anécdota Hey, cuando estaba hablando de las baterías Siempre decía que estaba en mitad de la grabación y falaba, ¿no? Y le decía, yo quiero... Más consistencia, tú siempre pegando mi forma en la caja, ¿no? Se acordaba al principio, ¿sabes? Y se va tocando, y la damos de golpe esta, pero luego, a medida que iba pasando el tema, pues iba así. Se relajaba. No es que se me relajara, sino que se me cachaba. El brazo. El brazo que eché de la grabación. Que me gustó, ¿eh? Ha sacado... El gajo, el gajo, este que saca. Y claro, ya le tuvieron que poner... Porque hice un cartel, la unte ahí de... Con buena consistencia en la caja. Con la consistencia en la caja, claro. Porque tiene la consistencia en la caja. Esa es la troneta. Sí, sí, sí. ¿Y sucio pecho? Sí, además. Y ahí el brazo, sí. Esa es la batería, la batería, que suena como una pegada. Yo, de verdad, me contento porque, ante todo, cuando nos vamos a trabajar con ellos, que nos habíamos grabando, que nos vamos a trabajar con dos, que era el mazón, Dino, cuando es Pepe, se ha sido un perclinio, que es un perclinio, que es un perclinio en Estados Unidos. Pero yo, desde luego, ni en el ejército de sueños, pensaba que fuera que la... que no es que ha sido tan buena, el máster y además, poniendo el hipo Pepe, como un sin periño. Y la verdad es que lo estemos escuchando a día de hoy. Sí, cantando, ¿sabes? Se acompaña. No... Lo típico que mejor... Sí que escuchas otras veces cosas que has hecho, pues yo, personalmente, en otros grupos y tal, pues sí que a lo mejor, que has escuchado y no estás contento mejor, no del todo con las cosas que has hecho, o como... No me fallo, pero... A mí, desde luego, yo estoy muy muy satisfecho desde el pasado y la verdad es que... Muchísima culpa la tiene en Estados Unidos. Y ha nombrado un podcast de Tech Factory, ¿cómo vas a trabajar con él? ¿Por qué? ¿Una elección de este serie? Pues... Forapá es nuestra primera opción, porque... Yo, o sea, lo venía hablando con Xenia Másica, cuando hicimos el concierto... con Xperta en el Guta, me acuerdo, que hablando con él, pues a un amigo mío, a Jacoba, un teléfono, que era nuestro teléfono, que estaba haciendo trabajar bien y tal, y también son... Pues en pastores, que son el que... que lo lleva... Pedro Casado, Eduardo Revilla, eh... San José Ambro de New York City, Nayar y Jorge, y bueno, yo con mucho trabajo con sus conciertos, pues... pues ahí nos echaron a la pote, porque sí que la verdad es que es nuestra primera opción, porque... eh... estamos constando de la música, se hemos tenido muy difícil que una discográfica, pues de... donde esté por un grupo que se está empezando ahora, y que se va a hacer, con... con bastantes grupos, y la verdad es que... yo encantado de la vida, porque... desde un primer momento siempre han sido muy honestos con nosotros, nos han dejado las cosas comunicas, siempre nos han apoyado al máximo, cuando hemos necesitado, digamos, grabar el vídeo, o para... hacer merchandising, o para contactar con cualquier persona en la que te puedes apoyar además, José Manuel es una persona que te puedes apoyar mucho a la hora de tomar decisiones, tal... no es una gente que... que... me desentiendo, no, son gente que están encima de ti, encima de... creen... creen en ti, si estás ahí es porque creen en ti, y lo que te lo demuestran, y yo la verdad es que... pues vamos, así que lo corto con ellos, muy contento, creo que estábamos aquí. Y... haciais mención también a un videoclip, ¿a cuándo podremos verlo? porque sería un trailer, un cortito... al final ese vídeo no va a salir, ¿vale? porque bueno, eh... grabamos ese vídeo, pero bueno, el resultado final de ese vídeo, no... no fue de nuestro... ah... en el que teníamos un final, cuando hablamos contentos y somos unas personas que creemos que antes eso era el contenido, porque sí, es increíble... es increíble... aguantar y hacer algo de lo que realmente creas, o sea, y que realmente es casi difícil de lo que creas, ahora hay... pues el vídeo estaba grabado, estaba montado, estaba ya hecho, lo imaginamos, no nos gustó, o sea, no había posibilidad de modificación porque ya... el problema venía de la forma de grabación, etcétera, y... de hecho, ahora podrás estar por aquí que se están montando cámaras, también va a haber... vamos a ver el concierto... en DVD, es que grabar el concierto en DVD para sacar un... primer single, pues, aunque sea un blog de grabación de directo, y luego, para que me habías planificado la grabación del vídeo, de la Jack, que nosotros teníamos de seguir un poco más... más... más informal, un poco la idea de final. De cualquier forma, como nosotros, al final, acabamos haciendo tareas de... de edición, en el tema del vídeo clip vamos a hacer, al final, dirección, producción, edición, vamos a hacer de todo, eh... la idea original era nuestra y eso es lo que vamos a seguir. Sí, sí. Así que, de cualquier forma, el trailer vale. El trailer de lo que va a ser el clip Lo puede valer por lo que va a ser Sí, pero yo te digo Nosotros no queremos caer en el error a lo mejor de para sí Claro, por tener cuidado lo que hacemos es intentarlo y ya que estamos empezando un camino pues nos vemos que el camino las cosas que vayamos dejando atrás que sea nuestro legado como anda pues que pasen diez años y podamos seguir mirándolo con lo que bueno el concepto curioso de la fecha Y es encargado de hacer la portada y el libreto de alma La tienes por ahí al lado que es este, Estela Almendari Está de cámara está de... para grabar la grabación y tal y fue la encargada de hacer todo el libreto, toda la galleta es de agua también junto con Chávez encargado de hacerla también es la webmaster de la webmaster de la webmaster y... y la verdad es que fue un trabajo muy laborioso además que... todos somos mi coñazo somos gente mi coñazo que son mi kimiqui muy meticuloso pues ahora esto pues no sé qué y ahí no, mucha cera que ya aguanto estricamente cualquiera nos véis matando de hecho aunque aquí veis a cuatro personas Altereo somos mucha más gente nosotros somos los que nos quedamos la cara encima del escenario pero sin toda esa gente sin Sergio Altereo no sería nada porque son parte de este equipo de este gran equipo sí es que es eso la verdad a veces tú cuando ves a un grupo encima del escenario pues no sé si están pero bueno ya estoy viendo toda la gente que está por aquí avanzando todos somos más de... fuera que de rufas vamos a ir a la zona con todo el equipo que somos cada vez siempre entonces... yo pienso que hay que valorar yo valoro mucho eso bastante que un grupo lo que te digo somos... ya lo que compende es la banda y para nosotros por ejemplo es... es muy importante que estén ahí porque si... realmente sin su apoyo nosotros no podríamos llevar a cabo por ejemplo el concito que vamos a realizar hoy o muchos otros entonces sí que para nosotros es un alivio tener gente como ellos pues... contar con ellos todos con los guan naturalmente normalmente cuando entrevistamos a los grupos no les gusta mucho ponerse etiquetas o que así y así pero vosotros como definís vuestro sonido? un rock en general yo creo que es rock o sea... es un rock si te pones a escuchar todos los temas lo que vas a ver es que todas las canciones son rock pero yo creo que lo que une todo eso es... y realmente lo que nos une es que cada uno tiene su influencia y escuchamos a la otra y la otra y realmente lo que... el punto digamos donde... donde convergemos todos es el es curioso porque el otro día estaba mostrando a un amigo el disco y le dije no, porque nosotros tenemos piernas influencias de los arros de los 80 puedes escuchar trazas de por aquí la Segue Javier Mascaren cuando se escuchó el disco me dijo trabaja rock eso es progresivo y se lo enseña a otra persona y me dice que esto es metal alternativo entonces todos tenemos una una confluencia que se dentro yo creo que es como lo que hablamos el otro día lo hablamos en una entrevista muchas veces un artista hace un cuadro y yo creo que es un teléfono pero yo creo que es una cosa creyendo creyendo que haces un estilo a lo mejor que te ha influenciado y que ahora mejor otra persona puede escuchar y la percepción que tiene de eso entonces realmente etiqueta simplemente hacemos rock y hacemos música que nos gusta y si tampoco mirar a lo mejor si estamos haciendo más o menos lo que sí hemos dotado por lo menos es por lo que digo para nosotros si vuestras letras viven un cierto aire y melancólico ¿qué os inspiráis? ¿os inspira? ¿quién? yo creo que vivimos en una época muy melancólica en general entonces yo creo que en cierta manera hemos intentado aparte por ejemplo la contra el café trata sobre lo que es la religión de manera global lo que puede influir la religión en la historia de niños que crezca bajo esa esa animación luego por ejemplo durante radio nos inspiramos un poco en lo que pasa en el caído cuando se ha ido a la calle despertar yo estaba una enfermedad que se ha dado para el sueño que es una enfermedad que se ha dado bastante bien se te... se te... se te... se te... se te confunden se te confunden y es como no sabes si estás en un sueño que no te puede mover y no sabes si estás después del sueño pero creo que también la idea y... es una cosa muy nueva porque yo no sé que existía esa enfermedad y ahí... y... y... que es... es que es... es que es bastante curioso y la gente que pasa esa madre también hay temas como la de mortal que el melancólico tiene poco claro hay de todo claro hay de todo o sea... sí que es verdad que la época en la que vivimos es muy melancólica y por eso nos inspira a la hora de... pues... no sé... describir algo que a la gente pueda sentir identificada entonces yo creo que es un poco... sentirnos a lo mejor pues... cómo están las cosas ahora mismo ver lo que pasa porque tampoco él hacer una letra de rock and roll por el vidrio hay nenas pues hombre... mola 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 pero para un tema me quiero decir pero... pasar todo un disco en eso pues yo personalmente tengo más inquietudes o sea... yo creo que todos además tenemos las inquietudes como para hacer letras de otro... de otro... de hecho... cuando vayamos a poco de otra vez intentaremos usarlo y... no caer en... en letras muy... pues eso... lo que nos ha cerrado porque... estamos hablando de saber que podamos entender bueno... ahora... si... si... podéis hablar todos ¿con qué tema del álbum usted hay en Jalauno? ¿cuál es vuestro que os voy a decir? yo... de siempre ha sido... también ha sido el... 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 en principio era mi tema favorito del disco yo... tengo muchos sigo rotando ¿no? juega conmigo muy juguetón muy... bailarín que... feliz alegre que te da ganas de escucharlo sin embargo no sé por qué llevo una etapa que no dejo de escuchar llorando rabia de hecho la intro de llorando rabia yo antes ahora no te lo entiendo pero antes era muy jugón y me recuerda mucho a la... una escena del... del... típico... juego de... videojuego de... tipo... Call of Duty tú vas con tu metralleta y... madre mía pues eso es jugar conmigo o sea... llorando rabia para mí y por eso me encanta yo pues... descartar pues... el escribillo que tiene el teclado la salida no sé la voz esa rota que hay en el final al principio en la parte de esta parte del escribillo luego es que también me gusta mucho otra canción porque al final que tiene o sea... si tengo que elegir una favorita para mí es difícil además porque... es como que uso a las 5 de la mañana me gustan todas me gustan todas hija 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 hombre... yo... me quedo cuando mires atrás ahora mismo es el tema ¿Has visto? somos todos nuestra madre y nuestro padre me pasa como a Charlie que cada vez demora uno más pero ahora que no mires atrás joder bueno... es como ya que la destricadora va por partes ¿Has visto la pregunta por parte de vuestros seguidores? la prensa y el público en general yo... yo lo único que te voy a decir es que estoy sorprendido muy sorprendido de la buena comida yo no soy mis compañeros pero yo lo... ante todo gracias a todo el mundo gracias que he estado escribiéndonos que escuchéis el CD y la verdad es que sí que ha habido por parte de la crítica muy... muy buena comida muy buenas críticas sí buenas críticas de hecho la incluso la crítica más... más dura ha sido buenísima sabes es que es verdad que la llevamos ayer la crítica más dura él es un virtuoso y yo soy un maestro de la voz que no soy un virtuoso sí 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 pero muy bien estamos teniendo una cogería muy calurosa de hecho de hecho bueno eh con la distribución de nuestro disco próxima distribución esperamos en Latinoamérica ya empezamos a tener cierta acogida ¿está un club de fans de Altaigua en Ecuador? sí anunciaremos o sea anunciaremos nuevo continente en navidades donde va a salir el mismo parte de Latinoamérica que va a haber otro... ya no... es otro continente sí va a haber por ahí lo que se llama sí que la verdad es que ha habido una acogida buenísima entonces estamos súper... lo único que podemos decir es súper agradecidos de la acogida que estamos recibiendo de los mensajes que estamos recibiendo de la gente de la gente que se está interesando para trabajar con nosotros de las productoras managers y la verdad es que muy contentos muy contentos y aparte del concierto que vais a hacer hoy aquí en Guibos es estar en posición ¿tienen planes de futuro o tenéis? bueno y el videoclip sí pues... tenemos el concierto del 15 de semana que viene y haremos para el 14 viernes el 23 en la sala siena de Puebla Villalba y luego por ahí tenemos un blog que tenemos que confirmar pero luego a partir de febrero empezamos la gira aquí en España vamos a hacer Murcia, Alicante, Maracaldo, Zaragoza, Barcelona, Manausco, Sevilla... pero ya no es en nuestro Facebook y en nuestra página web que hemos empezado las redes sociales en febrero en febrero en febrero empieza en febrero empieza ya bueno chicos pues ya por nuestra parte daros las gracias por estar aquí por estar aquí compartiendo con los lianos que estáis y a la Wibros también las gracias por dejarnos su huequecito y bueno ahora ya la cámara vuestra porque queráis a quien queráis modo de ferida pues lo que yo siempre digo que pese a que que mucha gente diga que el rock está de capa caída que la electrónica que sigue reggaeton que tal en realidad hay una cultura de rock acojonante y que están saliendo muchísimas bandas nuevas y que sigan muchísimas bandas que ya existían están renaciendo y la verdad es que desde que os pedimos a la gente que apoyéis el rock que no dejéis de ir a los conciertos que si el disco es muy caro bueno compras el cine que está de Spotify da igual de alguna forma apoyar la música porque es que sin eso sin ese pequeño apoyo los muchos también suman entonces aprovechar esta petición también para agradecer lo que ya estáis haciendo por toda la escena con salas como esta con conciertos como los que hay todas las semanas en Madrid y estamos creemos que es un buen momento para la música y en concreto para el trabajo y en concreto y en concreto y en concreto que por cierto aparte de comprar vuestro álbum en los conciertos donde más os podéis encontrar aparte de las redes sociales Spotify iTunes Gusto el corte inglés Salman San Reiki San Reiki San Reiki San Reiki San Reiki Muchas gracias y nos vemos en la próxima.